Somos libres, nosotros no tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda, con subsecretarios de Hacienda. Es un asunto también de gremio que suele darse. Entonces, hay libertad para platicar con todos.